La cantante María León está un poco estresada, debido a que tiene estrictamente prohibido practicar deporte por tiempo indefinido, por indicaciones médicas. Me está costando mucho porque por una indicación médica, en un mes no he podido hacer deporte, ya que tengo una lesión en una de mis piernas, dijo la intérprete, según reseña el diario Basta. Esta situación mantiene a León incómoda y estresada, debido a que en su día a día el deporte ocupa un lugar muy importante en su vida. La danza y el deporte son parte de mi día y me pone triste no poder hacer las cosas que amo. Ni siquiera puedo practicar yoga. No te olvides darle me gusta, comenta, comparte, suscríbete para participar del sorteo y ganar premios, sígueme en mis redes sociales si deseas que te mandemos un saludo en las siguientes noticias comparte los vídeos y los cinco primeros saldrán en el próximo vídeo y únete al grupo de WhatsApp una zona a tu estilo.